Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en SGAE Las Vegas 2012, estamos en el stand de Graphics One. Hoy estamos mostrando nuestra nueva impresora de 54 pulgadas AquaMax para nuestras tintas metálicas. Esta es una impresora de 1 metro 30, capaz de imprimir con nuestras tintas metálicas, en plata o en dorado. Nuestras tintas son un muy buen precio de introducción, 165 dólares el cartucho de 220 mililitros. El precio de la máquina está en 10 mil 495 y bueno, esta máquina viene con 8 canales de impresión, por lo tal tenemos lo que es el SGAE Magenta, Amarillo y Negro y los colores metálicos. Por favor, si quieren más información